Carta del Padre Juan del Perpetuo Socorro En todo lo que sucede hoy en día, hay algo que sorprende, no tanto por lo que se hace, o se dice en el Vaticano, sino por la actitud de muchos católicos, supuestamente de hueso colorado. Yo no estoy mintiendo si me informé ampliamente sobre las palabras del Papa Pablo VI en el 1972. El humo de Satanás ha entrado en la iglesia por una rendijita chiquitina que se llama la razón. Para este momento, 16 de septiembre del 2024, todo el razonamiento individual y colectivo, dentro y fuera de la iglesia, está infestado del triste cumplimiento de esa profecía. Ese ángel caído pervertido, y pervertidor, sigue siendo tan poderoso como cuando fue creado, con la única diferencia de que, si antes de convertirse en demonio era impotente para obrar el mal, y poco inferior a Dios para ser suma bondad, desde que se convirtió en demonio, está totalmente imposibilitado para hacer el bien, y sí, es omnipotente para obrar el mal, excepto cuando Dios se lo impide. Pero la actitud de muchos católicos de nuestro tiempo, desmiente esa afirmación según la cual, aquel ser inmundo, con total capacidad para convencer la mente de todos los seres humanos, en lo referente al mal presentado como un bien. Dios, nos pide total comunión espiritual con el sucesor de Pedro, pero para que esa total comunión espiritual con el Papa sea perfecta, tenemos que usar el celular solamente para orar, y no para alimentar, hacia el Papa, una comunión visceral, chismosa e ideológica. El espíritu de cada uno de nosotros debe estar pegado a las faldas del Papa, como lo hacen los bebés con sus mamás, pero nuestra mente y atención tienen que estar fijadas en Dios, a través de la oración, el ayuno y continuas lágrimas por las almas que se pierden. Por eso, les ruego y les imploro de rodillas, que dejen de estar poniéndole neuras y razonamientos innecesarios y viscerales, al quehacer del Santo Padre y del Cardenal Fernández. A los católicos mexicanos les pregunto, ¿qué tienen que estar en este momento, averiguando qué le está diciendo el sucesor de Pedro a los católicos de Asia? Por andar youtubeando y chismoseando, descuidan la oración y la contemplación, y caen en las garras de ese ser inmundo que domina las mentes, y tergiversa los razonamientos de todos. Mortifiquen su curiosidad, hagan ayuno de globalismo, y no darán pie para que ese ángel caído distorsione sus mentes, y los convenza de que el Santo Padre dijo, lo que en realidad no dijo. En vez de andar chismoseando sobre qué dijo, o qué no dijo el Cardenal Fernández, pónganse a orar y golpeen, con la repetición continua del saludo del ángel, al que sin que ustedes se den cuenta, ya domina totalmente más del 50% de sus mentes. Quédense en la casa interior de su corazón, e introduzcanse en el incesante diálogo con Dios, y constatarán que el demonio tiene todo el poder de este mundo, excepto el de seguirlos en la oración, el arrepentimiento, sacrificio, y el inmenso dolor por las almas que se pierden. Los que desde hace más de 30 años, habitamos en el corazón inmaculado de María, no le demos a la Reina del Cielo, la triste sensación de haber perdido 30 años de nuestra vida, haciendo de la vida espiritual una enfermedad, y una mochería, sino más bien una experiencia de conversión. Comportémonos como personas que ya recibieron la iluminación de las conciencias, y el segundo pentecostés, y no volveremos a cometer el pecado que cometimos en la pandemia. Hemos estado investigando, cuáles de los sacerdotes que fallecieron durante la pandemia, pueden ser propuestos para canonización, pero no llegan ni al 1%, porque casi ninguno murió por visitar enfermos y por desacato a las normas anticristianas, que obligaban a no amar a su prójimo como a sí mismo, y a desatender la vida espiritual de los fieles. El 99% de los sacerdotes que murieron por COVID, murieron por haberse negado a poner en peligro su vida física por amor al prójimo, y a fin de salvar almas. El 99% de los sacerdotes que pusieron en peligro su vida por salvar almas, desarrollaron defensas mucho más poderosas que la vacuna, y se expusieron a morir llenos de paz y amor, a diferencia de quienes murieron en la más absoluta desesperación.